hola a todos cómo están bienvenidos otro nuevo vídeo bueno el día de hoy yo me desperté con toda la energía ya saben bien positiva y cuando prendo la luz cuál es mi sorpresa que no hay luz no hay luz no hay luz me viene a grabar aquí enfrente de la puerta para que se vea más claro los aviones aquí donde yo vivo es un lugar donde pasan los aviones todo el tiempo y se escucha ya se escucha el ruido de los aviones no saben este que les digo me levanto y le pucho el botón a la luz y nada se fue la luz yo tenía pensado hacerme una sopa de pollo el día de hoy y cómo lo voy a cocinar bueno no importa yo tengo la fogata si no viene la luz en unas cuantas horas pues allá en la fogata vamos a hacer nuestra sopa les quería enseñar a también les voy a enseñar un aceite que tengo miren este aceite es el que yo uso para el pelo miren el cabello 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 para el cabello yo siempre digo pelo y siempre dicen pero tienen los animales los perros los caballos no las personas también bueno es el que utilizo yo para mi cabello cuando me lo pongo me queda suavecito porque un tiempo yo anteriormente en los años pasados todo el tiempo pasaba pintando me estoy poniéndole triste al pelo teniendo el pelo todo el tiempo le ponía pintura así que el pelo se me resecó y me quedó bien horrible pero ahora yo solamente abro mi bote y saco este aceite lo puede lo conseguí yo en walmart tú lo puedes conseguir en walmart si quieren comprarlo bueno este aceite buenísimo me encanta vale como 4 99 no pasa de eso es súper económico y este es para cocinar pero yo digo bueno si sirve para cocinar pues sirve para que te lo pongas en la piel yo lo pongo la piel en los codos me lo pongo en los pies con este aceite lo pongo en un este algodoncito y me quito el rímel miren porque yo tengo la las pestañotas me pongo las pestañotas tengo las pestañas grandes y uso rímel siempre y me quito el rímel maquillaje y todo la nariz se me ve blanca pero por el reflejo de la de la luz de la luz de afuera pues si este tiene muchos beneficios yo tengo dos botes de esto tengo uno para cocinar y este lo uso para la piel todo el tiempo aunque le digo que este es para cocinar pero yo lo utilizo todo el tiempo para mi piel para mi pelo para mi cuerpo en tiempo de invierno aquí la piel se te reseca bueno a mí se me reseca bastante en tiempo de invierno así que yo agarro me pongo las manos en los pies en todo el cuerpo me pongo el aceite no lo uso diario lo uso como unas tres veces por semana pero me viene súper súper bien bueno dejamos el aceite por allá estaba yo viendo unos vídeos que este me puse en facebook a ver unos vídeos y vi uno de un tipo donde estaba con una niña que guau me quede fría al ver ese vídeo en serio yo tengo una hija de esa edad y yo dije dónde está la mamá de esa niña cómo permite que esa niña o yo no sé a veces no es bueno juzgar a la gente pero yo nada más de ver ese vídeo y ver ese tipo lo que le estaba haciendo a esa criatura me quede perpleja me quedé en shock dije cuando tú decides como persona no pertenecer yo no sé esa gente no tiene nombre cuando tú le haces algo así a una criatura yo en la neta me quedé como decimos los mexicanos neta 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 me quedé yo que ahora de la mente que dije ya no quise seguir viendo ese vídeo porque me pareció una lista de vídeos que yo estaba viendo en facebook me quedé que yo digo cuando tú ya no quieres pertenecer a la raza humana de a la raza humana actúan de una manera que ni los animales actúan de esa manera es ese hombre es el tipo que yo vi tan miserable tan poca cosa tan de lo peor yo diste esto es el demonio para que estés haciendo algo así con un con una criatura yo de verdad que ese vídeo me quedó no sé ayer cuando la sangre te hierve y quisiera ya no quiero ni decir verdad pero de veras que este vídeo yo sentí no sé tal vez los que tenemos hijos tenemos que tener mucho 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 cuidado con nuestros hijos porque están pasando yo no sé si antes estas cosas pasaban pero tal vez ahora con el internet pasado y rápido lo publican yo no sé y esa persona que estaba grabando este vídeo yo no entiendo para los que los que tenemos hijos es difícil ver esos vídeos guau yo digo yo tengo una hija de tres años de veras que si me quedé en shock con este vídeo pasaron varios días y no se me olvidaba esa niña llorando esa criatura gritando yo digo de veras que somos como seres humanos a veces somos somos de lo peor de lo y después bueno de ese vídeo después estaba viendo otro vídeo de otro señor donde él empieza a patear a una viejita yo digo no tiene corazón acaso como tú le vas a pegar a una viejita a una ancianita la agarra y le mete su patada el señor la empuja la patea yo no sé si era su hijo su familiar no sé qué era porque estaban en un idioma creo que era árabe no no me acuerdo qué idioma era pero la cosa que yo no le entendí no tenía su título nada pero a veces uno dice como un ser humano puede caer tan bajo puede ser tan malo no tienes corazón para hacer esas cosas con las demás personas no sé esos vídeos esta semana que yo los vi como les digo me dio tanto coraje de ver eso de ver el de la niña y después de ver ese otro vídeo de la viejita que tú dices no no creen en dios no tienen adiós en su corazón esta gente son el diablo son el demonio para actuar de esa manera la neta que si me quedé mal yo con esos vídeos hay tantos vídeos que a veces mejor los pasos los pasos porque no quiero ver estas cosas pero pues todo lo que tenemos hijos hay que tener cuidado con nuestros hijos porque uno no sabe la desgracia que a veces está a la vuelta de la esquina no saben sentir tan 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 feo al ver esos vídeos yo que horrible alguna de mis paletas de maquillaje que tengo vamos a empezar con esta miren esta paleta me la regaló mi hermana es de tu face miren qué bonito por acá trae un pavo real vamos a abrir miren cómo está los colores son pero bien hermosos esta paleta me encanta me la regaló mi hermana en esta navidad que pasó ella siempre me regala cositas de maquillaje miren los colores son hermosos y trae su espejito ahí miren acá tengo algunos labiales de maquillaje son los que más utilizo tengo otro poco allá en mi cajón pero los que tengo de este lado son los que más utilizo yo acabamos con otra esta también me la regaló mi hermana esta es de las más viejitas está ya tiene mucho tiempo que me la regaló miren y como pueden ver este es el color que ya casi me termino es el que más me gusta miren y los demás son bien bonitos pero bueno yo es el que más uso aquí pues toda la pintura que se riega cuando uno está usando las sombras pero esta no es solo una paleta son tres es como un pinito de navidad vamos a pasar con la otra miren aquí tengo esta que es de la misma miren está volteada y está miren este ya me lo termine sólo me falta esto y el de aquí también es de tu fe y es de la misma paleta que le enseñó ahorita vamos a pasar con la otra aquí tengo la otra primero que con una mano es complicado miren ya ahora que ya va a venir navidad vamos a poder utilizar los colores estos que son los brillosos miren este qué bonito vamos a pasar con las otras paletas acá tengo está también bien se me hace complicado verlas con una sola mano miren está me voy a poner a limpiar las porque pues todo el polvo de las sombras están todas cochinas miren pero bueno ahí se pueden apreciar los colores esta es para hacer el smoking en los ojos los colores oscuro vamos a pasar con la otra esta es una de mis favoritas bueno casi todas son mis favoritas jajaja ay me ha estado complicado abrirla ya le metí el dedo a una no 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 está bien miren estos colores colores que colores tan bonitos a mí me encantan todas mis paletas me encantan vamos con la otra solo le voy a enseñar algunas no todas porque si no después voy a hacer este vídeo bien largo y no queremos que esté tan largo miren aquí está la otra esta es otra parte del espejo para todos los colores esto es esta paleta trae colores más brilloso vamos a usarla vamos a pasar la otra que tengo no tengo otras más allá pero estamos los aquí del cajón cuando la la saque si se lo voy a enseñar todas miren esta es otra esto me gusta porque son unos colores más neutros más naturales esta clase la uso más cuando vamos para la iglesia siempre uso casi este color utilizo más estos colores así cuando vamos a la iglesia siempre por lo regular pues ya le enseñé mis paletas el día de hoy vamos a continuar con nuestro vídeo a que a ver qué más les les enseño de mi maquillaje miren todas las paletas que yo tengo bueno no son todas porque tengo otras haya guardado que les digo estas hacen una sola paleta pero esta ya tiene como unos cuatro años creo que me la regaló miren y está bien visitas y estas son las que estoy utilizando y está esta de acá también la he estado utilizando pero ahorita estoy utilizando más esto y les digo pues esos labiales que tengo de este lado pues son los que más un suyo son mis labiales de más que allá en el cajón tengo otro pero no 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 los tengo aquí a la vista porque esto simplemente vengo ya cuando me voy a hacer mi maquillaje o algo pues ya agarro alguno de estos ya llegó la luz también que me hice una michelada ya llegó la luz y me puse a cocinar mi sopita que les dije acá tengo cocinando mi pollo pero me hice una michelada miren para disfrutármela ahorita me quedo pero bien rica estoy en la cocinada disfrutando mi mi michelada vino después de que le estaba grabando lo del vídeo el otro vídeo que le estaba grabando vino la luz y ya no pues ahora si me pongo a cocinar cocinando y disfrutando de mi deliciosa michelada miren está pero bien fría tiene bastante hielo ya estoy cocinando los vídeos miren estoy friéndolos con un poco de aceite acá ya tengo las papas listas que le voy a poner ahorita a la sopita me alegre porque vino la luz dije que bueno porque andábamos sin luz todo el día sin luz y lo bueno que ya ya está la luz qué andas haciendo o brigateando anda ahí qué andas haciendo jajaja esta niña anda la gateadera ahí ya le vamos a poner el tomate molido porque ya está agarrando un colorcito bueno miren ya terminé de hacer la sopa miren así quedó la sopita con las papas bien rica miren está bien caliente apenas le apague a la estufa miren las alitas del pollo aquí están sobria acá está haciendo tortillas por eso hay ruido miren está haciendo las tortillas aquí parada en su banco porque ya no alcanza todavía pero se puso se tortillas acá ya tiene una toda rota miren pero está haciendo las tortillas a ella le tocó hacer las tortillas el día de hoy verdad